¡Virgen de la Asunción! Como todos los 15 de agosto, se realiza la celebración a la Santísima Virgen María en el Misterio de la Asunción. Un día de fiesta, misa solemne, cantos, oraciones, todas las manifestaciones de fe y la visita de todos los pueblos a la parroquia en Zacatrán de las Manzanas. La Virgen de la Asunción, patrona de los fruticultores. La Virgen de la Asunción 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 Amén. 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 Avancen. Vayan avanzando, por favor, rapidito que vienen cargando el señor, la imagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!